Hola, qué tal, bienvenidos nuevamente a la cocina tradicional mexicana, para hoy tacos de cecina con opal, les voy a hablar acerca de qué es la cecina, la cecina se hace destazando en tiras largas y anchas la carne de lomo y de la pierna de la res, estas tiras se salan perfectamente con sal fina, se colocan sobre una tabla de madera y se dejan orear durante 30 minutos, después se cuelgan en un lugar cerrado, limpio y fresco y se dejan 30 minutos, por último se embarra con manteca de cerdo, se doblan y se refrigeran para nuestra salsa vamos a necesitar tres jitomates, un pedazo de cebolla, dos chiles serranos, poquita de sal y una poquita también de aceite para freír la salsa, bueno como ustedes pueden ver también los nopales, cuatro nopales, dependiendo de cuánta gente vaya a hacer un nopal por cada persona, como nosotros somos cuatro, pues cuatro nopales bien limpios y a continuación vamos a hacer la receta bueno como ven pusimos nuestra cecina en un sartén calientito sin sal, sin aceite nada más la pura carne, y bueno revisamos y miren, así es como les quede, debe de quedar de la carne, bueno le echamos un poco de aceite en olivo a nuestro sartén y luego ponemos nuestros nopalitos a azar bueno una vez que ya tenemos esteticado nuestra cebolla, nuestro jitomate y nuestro diente de ajo, ponemos a acitronar la cebolla con el ajo bueno una vez que ya está acitronada nuestra cebolla, ponemos nuestros ajos y nuestro chile y le damos una sofrita y como ya ven que ya está sofrido le echamos nuestro jitomate y le echamos un cuartito de la cucharada de sal o consomé de pollo y aquí tenemos ya nuestra salsa que es el acompañante para la cecina bueno amigos esta es la presentación de nuestra cecina, tacos de cecina con nopales entonces estos son nuestros nopalitos y le ponemos un poco de la salsita que hicimos vamos a ver que tal quedamos la cecina no hay nada que envidiar de esta cecina a la de méxico está muy buenísima esta cecina y desde luego acompañada de una crema de nopal recuerden ahí tienen ya en un vídeo mío de crema de nopal que delicia la crema de nopal como me gusta tenía es la cuarta vez que hago crema de nopal porque todo diciembre no pues aquí en eeuu no hay nopales y mi nopalera que yo tengo tampoco no da pero ya empezó a dar y entonces aquí ya me estoy dando la gran vida crema de nopal mmmm está acompañada con unos pedacitos, unos trocitos de con unos trocitos de pan pan doradito para que ya ven aquí unas bolsitas pero si ustedes no no tienen de estas bolsitas pues este lo pueden hacer ustedes en su casa mmmm bueno amigos que tengan un buen comienzo de semana y nos vemos hasta luego en comida tradicional mexicana tacos de cecina con nopal